¡Aplausos! 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 Pobre corazón, por eso es que ahora te pido, que no aguanta nunca más, destrozaste todo tu corazón, a mi pobre corazón. Tú muestra, el que te dejaste, tú muestra, el de mis daños, tú muestra, el que destrozaste, lo dejaste a mi corazón, tú muestra, el de las mentiras, tú muestra, que sepan tú, tú muestra, el de las presiones, el que te dejaste llorando, tú muestra. Pobre corazón, por eso es que ahora te dejaste llorando, tú muestra, el de las expressediones. Dios jueza, el de las mentiras, tú muestra, el de las mentiras, tú muestra, el de mis daños, tú muestra, el de las mentiras, tú muestra, el de las fuertes, ¡Suscríbete al canal!